El periodista Ciro Gómez Leiva dio a conocer un video antes de que Victoria Esperanza Salazar fuera sometida con uso excesivo de la fuerza por policías municipales de Tulum, lo que causó su muerte. El material fue obtenido de las cámaras de vigilancia de una tienda de conveniencia. En otro video se observa a la víctima ingresar con un garrafón de agua vacío que movió en varias ocasiones. En las imágenes se aprecia a Victoria Esperanza ingresar al local, cierra y abre la puerta y se asoma, después de unos segundos sale del lugar, mientras uno de los encargados asegura las puertas. Las imágenes permiten ver a Victoria Esperanza al ser sometida por elementos de seguridad municipal.